¿Qué hacemos ante un propietario que no paga condominio? Fíjate, Génesis, un propietario que debe seis meses. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es conversar con él. Bueno, yo le recomendaría que se meta en el canal de YouTube y vea la cantidad, la catajarra, se diría allá en tu tierra, en el sur de Venezuela, la catajarra de videos que tenemos. No, así no precisamente se iría, señor Elías, pero eso no se puede decir en pantalla. Claro, estamos en horario infantil, horario protegido. Exactamente. Sí, el hecho es que ese propietario, hay que ir a conversar con él, y por eso te recomendaba los videos, porque allí vas a ver que el primer paso es conversar, tratar de ponerte en la situación del otro, preguntarte, Génesis, ¿por qué tienes seis meses de atraso? Y tú me dirás, a lo mejor Génesis es una situación totalmente comprensible, entonces hay que buscar la fórmula, mientras tú manifiestes voluntad de pago, pues hay que buscar una fórmula, hoy por ti, mañana por mí. Ahora, si tú ves que es un vecino, que ya tiene seis meses de retraso, que le rueda lo que tú le digas, que acaba de cambiar la camioneta, y no pagó la cuota especial. Algunos de ellos son los primeros que forman rollo por lo que se está haciendo. O sea, y se quejan, y son un tormento a veces en el grupo de WhatsApp. Bueno, allí se impone la cobranza extrajudicial por un lapso, y posteriormente la demanda por cobro de bolívares. Los tribunales funcionan, incluso funcionan con velocidad para estos casos de demanda por cobro de bolívares. Claro, hay situaciones que pueden ser emblemáticas, pero en general, este es un mecanismo que puede ser útil cuando estamos hablando de unos montos de morosidad en sí que justifiquen una acción judicial. Perfecto, claro.